De Alfred, sí, con todo vendido y nos recibe minutos antes de ese concierto, ahí está, con Débora. Comienza a girar en Madrid con todo vendido, por cierto, dos fechas, hoy y mañana. Sí, la verdad es que la gente de Madrid nos pidió más, se agotó en tres minutos y dijimos vamos a hacer otra. Y la verdad es que la Yeyes Lava es una sala mitiquísima donde he visto a muchos grupos que me gustan, muchos artistas que me encantan y aquí estamos tocando nosotros hoy y mañana. Oye, y los nervios, tengo que decir que antes de salir ahora mismo con vosotros me ha dicho que estaba muy tranquilo, estás relajada. Sí, sí, porque bueno, la seguridad de tener una gira casi toda vendida, de tener unos músicos y un equipo de músicos y de técnicos fantásticos, de una gente que viene a pasárselo bien y de haber hecho una gran faena antes de empezar la gira y de los conciertos. Ahí está, bueno, que estamos a nada que comience ese concierto, no puedo enseñaros el escenario porque hay alguna sorpresa y no lo voy a enseñar ahora mismo, pero sí que podemos decir ese grito de guerra que tendrás antes de salir al escenario. Sí, mira, lo que hacemos es juntamos todas las manos aquí, yo digo alguna frase de estas motivadoras o algún mensaje y hago... Mira, como que yo soy del equipo, que queda estupendamente. Bueno, dos fechas que tenemos en Madrid, como hemos dicho, y después creo que te vas a... Nos vamos a Córdoba, creo. Ah, mira, qué bien, ¿verdad? La verdad que sí, bueno, recorremos toda España, así que muy contento. Oye, y antes de irte a Córdoba, como estás hostias aquí en Madrid, dime un sitio favorito de Madrid que te gusta perderte. Sabes que luego va a ir todo el mundo a verte, pero bueno. Bueno, por malasaña siempre estoy, siempre estoy por malasaña cuando tengo que irme a tomar una copa con mis amigos, pero siempre voy a las oficinas de mi equipo de Universal, que siempre me tratan súper bien. Que ahí te cuidan y ahí es donde incluso te puede venir la fuente de inspiración y dices, voy a componer un tema y te pierdes por allí. No, allí es cuando enseño los temas, cuando voy a mi jefe y le enseño todos los temas. Y ahí les conquistas a todos. Ahí les conquistas, sí, sí. Oye, fíjate, decías, y me ha encantado, es una entrevista que realmente el reconocimiento y que se muestra que le gusta tu música es que compren el ticket para ir al concierto. Total, de hecho, o sea, no hemos traído ni merchandising ni nada, o sea, hemos hecho disco y hemos hecho show. Y no queremos, que seguramente si la gente lo pide, pues habrá, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es tentarnos en la música y en lo audiovisual, que es lo que nos gusta. Y tengo que decirte, sé que tengo muy poco tiempo, pero que antes de entrar aquí había una cola, de verdad, lo juro, dando la vuelta, niñas y niños también, todo el mundo, desde las 6 de la mañana. Lo sé, desde las 6 de la mañana. Yo superagradecido porque han dado la vuelta a la manza y la verdad es que estoy muy contento. Oye, ¿hacemos el grito de guerra como GreenSuit en tu equipo? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.